Este desafío lo emprendo con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, con mucha confianza, porque por lo que he podido observar y conversar, el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Cruz cuenta con importantísimos recursos humanos muy capacitados y con mucha voluntad. He estado conversando estos días con el profesor Borselli, a quien realmente debo felicitar públicamente por el gran trabajo que ha hecho en términos de gestión y en términos de relaciones humanas. Quisiera decir que afortunadamente el Ministerio de Educación cuenta con un buen financiamiento tanto de nivel provincial como nacional. A veces hay dificultades transitorias, pero yo entiendo que este gobierno nacional y el provincial comprenden que la educación es un resorte fundamental para construir un país y una provincia con mucho futuro. Teniendo en cuenta lo que ha sido el conflicto docente este año, bueno, seguramente el año próximo se va a estar repitiendo este reclamo, ¿cómo afronta o si se ha detenido? Bueno, yo no hablaría de conflicto docente porque eso sería anticiparse los hechos. Lo que yo entiendo es que siempre va a haber reclamos gremiales que trataremos de atender de la mejor manera, adecuadamente, en el marco de los recursos disponibles. Pero el conflicto docente del año pasado también constituye una bisagra histórica, marca un antes y un después en cuanto a la relación del gobierno con los sindicatos. ¿Usted cree que es óptimo, es positivo el vínculo que hoy por hoy mantiene el gremio docente con el gobierno? Bueno, no conozco en detalle, me parece que no es óptimo, pero trataremos de mejorarlo en la medida de lo posible. Teniendo en cuenta que hubo muchos días de paro a lo largo de este año, ¿de alguna manera no tuvo en cuenta esto al momento de aceptar el cargo de que se pueda repetir el año próximo? Bueno, yo no lo tuve en cuenta y lo tuve en cuenta porque nosotros nos bancamos todo lo imponderable del futuro. El futuro es una incertidumbre y nosotros tenemos que navegar día a día buscando el mejor rumbo y capeando los temporales, si hiciera falta. ¡Gracias!